¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, cuando era más joven era actor de televisión, no sé si era actor en alguna película Pero hoy en día es conductor de televisión y tiene programas que son bastante graciosos, donde la gente tiene que hacer retos ¿Qué pasó Gato? La gente tiene que hacer retos y bueno, a cambio de hacer esos retos, si los cumplen, ganan premios, no sé, electrodomésticos, un viaje, lo que sea, etc, etc, etc Antes de arrancar a reaccionar a los videos de Guido, gente, quería agradecerles, por un lado agradecerles Porque el canal BuffGP3 en los últimos días creció más de 10.000 suscriptores Y también pedirles que bueno, sigan suscribiéndose, porque si ese canal, gente, llega a los 100.000 suscriptores Voy a revelar finalmente, sin ninguna mentira, qué significa el GP de mi nombre Ya pasamos totalmente la mitad del camino, así que ya estamos en más de 60.000 suscriptores, casi 70.000 Así que nada, falta poquito, depende de ustedes, se los dejo en la descripción y en el comentario destacado Y bueno, nada, eso, ustedes saben cómo es el flash También se los voy a seguir recordando en otros videos, porque bueno, hasta que lleguemos a los 100.000 Ya después de los 100.000, no los molesto más Ahora sí, gente, shoutout para Corsair, por estos hermosos auriculares inalámbricos Y vamos a reaccionar a Aido Casca Mamá, mamá, en el colegio me dicen gata Mamá, mamá, en el colegio me dicen gata Mamá, mamá, en el colegio, ¿eh? Tranquila Flora, o Flora, no te preocupes, Flora No Se hizo el canchero y no... Yo también, yo también me canchereé Y me miré como diciendo Tomás No, no salió Mamá, mamá, en el colegio me dicen gata Uy, pará, pará, pará ¿Por qué pensaba tanto en la chica? Pará, 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 pará Dame un suito, dame un suito Yo esta la voy a sacar, yo esta la conozco Pará, pará, Guido, vos sí, vos sí Yo dejaba pensar, dejaba pensarlo, porque esto es complicado Mamá, mamá, en la escuela me dicen... ¿Por qué podrás... Pará, tampoco para tanto, era un chiste O sea, supongo que el objetivo de esto es hacer reír al productor Que es el que está al lado con el micrófonito, ¿no? El que está con camisita blanca Pero, güey, tampoco... Pará, pará, vos sí, tú, pará, yo te la conocía Mamá, mamá, en el colegio me dicen gata Mamá, mamá, en el colegio me dicen gata Sí ¿Qué? Miau ¿No? Nada de eso, no Con algo... Miau A ver, ¿cómo? Dejá de treparte, vení para acá ¿Qué? Mamá, mamá, en el colegio me dicen gata ¿Y cómo querés que te digan? Kitty, hello Ah, bueno, con acting Hello Con acting, muy bien Estuvo bien, estuvo bien, ¿no? Hay aplausos, a ver si termina... No, mamá, malardo Ay, qué feo cuando los chistes, tipo... El chiste por ahí es un chiste para... No, te lo tiras así nomás, jaja Para trolear y listo Pero cuando se arma toda esto Toda esta preparación, ¿no? Es como que, claro, uno se espera el chiste El mejor chiste de la historia Y este chiste no era muy bueno Pero... Te gata igual Analizó un chiste Te gata eso de... ¿Cómo querés que te digan? O sea, la madre ya sabía que le iban a decir así Entonces, ¿para qué le ponías a tu hija? Para pensar, ¿eh? Para pensar Hay toda una historia detrás de los chistes ¡Bienvenidos! ¡Hacernos feliz, 2017! ¡Hacernos feliz, 2017! ¡No! ¿Qué haces, Guido? ¿Eh? ¡Muy bueno! ¡Impresionante! ¡Otro Guido! ¡No, para, para, para! El que dijo... ¡Otro Guido! Pensé que era él Pensé que era él Ay, para... Ah, parece que Guido... Parece muy chiquito acá ¡Un montón! Claro, sí, me estaba confiando con la persona atrás Parecía que esta pierna era la de él Y parecía Guido chiquito ¡De Guido! ¡Guido, ¿cómo estás? Bien, Guido ¿Vos dormís? Sí, Guido ¿A quién arrancás el día? No, para... La duda es muy de Guido Él como que siempre lo piensa las cosas Y... Pero, pero, pero... Muy bueno, muy bueno ¿Qué dirá el locutor a todo esto? ¿El locutor? ¡El locutor! Huya, huya ¿Qué pasa? ¿Qué? No, ahí estaba Iba No... ¡No! Es muy parecido Eso Eso Tiempo Eso Él Eso A ver Iba No, Maru Eso es muy bueno Me encanta que lo invita a los dos Ahí estaba Iba 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 Estaba No A ver Eso 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 Bravo Bravo Muy bueno Bravo Bravo Aquí estamos Perfectos Muchas gracias Se vienen los Ramones Muy bien ¿Y el locutor qué dice? Musi Mundo Para de tu mundo No Más son muy buenos Bravo, bravo No sé cuál habla de los dos ¿Qué hacen los Ramones? O sea ¿Por qué digo se vienen los Ramones? O sea que no es tanto ¿Y entonces por qué están ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué mezcla todos Guido? Por eso si lo van a ver más adelante en este video Hay una parte donde mezcla un montón de gente Que voy a decir ¡Basta! Están también los Ramones Están el aliepósito Están el aliepósito Pero me están cargando Están todos Están todos Están las primas Están las primas Las hermanas, las tías Están todas Están todas Sí, no Las primas con juntos Eso Eso Pero ¿Por qué dices? Es verdad que el locutor a veces no sabe qué decir Y tira un Eso Eso Es como ¿Qué? Que no hace falta que hables Tipo Si hay momentos donde no aportaste nada No hace falta que lo digas Pero él siempre Él siempre tira algo Siempre tira algo A ver Y va Eso Una banda de pan Formada en Forest Hill El editito de Queens Estados Unidos En 1974 Ramones Ramones 1 Hacelo con ganas Hacelo con fuerzas Hacelo con alegría Mira la cara de Guido No, lo Hacelo con rock Hacelo feliz Me ha quedado un pedaco Listo, hasta acá llegaste Muy gracioso todo Pero ya me está faltando el respeto Quiero ver el tweet destacado de esta página Que es muy bueno Que es Puerta de los dinosaurios Este es mortal Pasan muchas cosas acá Y nada, no sé de qué otra forma presentar esto Me encanta que este está editado Este me encanta No sé quién lo habrá editado Si la página puede ser Mis respetos A quien lo editó ¿Cómo es? A ver, a ver, a ver La cara de este chico Está como entre El que ganó este chico Me acaba de destrozar O yo compito con este Es como que no se sabe No se sabe qué está diciendo Está como ganonadado No entiende qué pasó Benjamín Se viene Janina A ver Janina A ver Janina Pero es muy difícil Está tentado el chico Ese es como el que Siempre parece que va a volar Que arranca a volar A ver Uy Opa, opa Dale, dale Dale, dale Benjamín ¿Vos sabés? ¿Por qué le peleé al otro? ¿Qué está pasando? El chico que se ajusta A las mangas del buzo Uy, veía José Uy, es jodido El texto Es un gracios parque Es buen movimiento ese Por momento es como Rafael ¿Ataco o no ataco? A ver Más atrás Más atrás los dinos Más atrás Eso Ahí está Claudio Benjamín Parece un zombie Claudio Venía mucho ella Ey, ey, pará, pará La única La chica que hace un ruido Que da alto miedo Ojo, ese Yo veo un dinosaurio Que me hace así El tipo veía un dinosaurio Que le hacía así No veía un dinosaurio Se asustaba solamente Si el dinosaurio le hacía así ¿Qué? Despacio chicos Por favor Se acerca Yoda A los dinosaurios ¿Qué? Siguen los dinosaurios Siguen Dale Viene Yoda Viene Yoda No se quiere acercar a Yoda ¿Qué tiene que ver? No lo tiren a Yoda Yoda se queda ahí atrás Déjenlo pasar Yoda Adelante Adelante No lo dejan pasar Adelante Vamos, vamos Dejen pasar Los dinos Dejen pasar Ahí está Yoda A ver ¿Qué hace la chica? La dino Que lo deje a Yoda Adelante Mirá cómo lo mira La dinosaurio ¿Qué es eso? Yoda Es una máscara De un alien Eso No es Yoda What the fuck Esa situación Que lo deje adelante Pasa Yoda Al frente Yoda, pobre ¿Qué te pasa, piba? Ay, no, no Muy bueno Muy bueno Les contaba que sí Iba a haber un momento Donde se iban a mezclar Muchas cosas Este fue el momento El que viene ahora Está titulado Cumpleaños a Fran Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Piscina, Francisco 19 años Francisco ¿Qué? Hoy cumplo 19 años ¿Cuándo? Hoy Ahora cumplís o después Tenemos el cumple de Fran 6 de marzo ¿Y no festejaron? ¿No hicieron nada? Me festejo Eh 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 Siempre suena aburrido Entonces para hacerlo Un poco distinto Vine acá A ver Mirá que bien Le hacemos una ronda Y le cantamos el feliz Estamos viendo bien Le hacemos una ronda Le cantamos el feliz cumpleaños Dale Dale, dale Baje Che, que salgan de las puertas también Después se arma de nuevo la cola Ok Dale, dale, dale Le hacemos el abrazo Le hacemos el abrazo Dale, dale, dale Un cumpleaños ¿Qué hace? Un cumpleaños lindo A ver quién más viene A ver quién más viene Vengan de Globo también Por favor Venga, vengan, vengan Que venga la gente de Globo Que vengan ¿Qué es esto? Ahí está Mirá, 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 mirá Cumpleaños Francisco 19 años Vengan, vengan a festejar Vengan a festejar Preparado Todo para festejar Empezamos a girar Para darle buena energía Hacia la izquierda ¿Qué es esto? Giramos, giramos Acércate al lingote Francisco Le estamos dando buena energía En su cumpleaños ¿Qué están haciendo? Y entonces Todos cantamos A ver, subió el micrófono mío Para que se escuche El grito de todos Que los cumpleaños ¡Ay no! Ahí va Que los cumpleaños ¡Es esto mal! ¿Por qué la ronda? ¡Eso! Que los cumpleaños A ver Que los cumpleaños ¡Ay no! ¿No tienen la música de Feliz Cumpleaños? En el sonido ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Y todos para afuera Y todos para afuera Y todos para afuera Y es ¡Francisquita! ¡A dentro! ¿Qué haces? Francisco que parece Que está muy grandote Pero tiene 19 añitos Nada más ¡Francisquita! Basta Guido Basta Dejalo El pobre chico Vamos a ver A ver A ver Ahora si le gana Por lo menos Tiene que sacar el lingote Por ese agujerito ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Puede! ¡No! ¡No! Se le fue ¡No! La bajó La bajó Bueno Pero por lo menos Todo su festejo De cumpleaños ¡What a fuck! Bueno acá vamos a finalizar Este video Con uno de un minuto Que está titulado El vlogger Vamos a ver ¿Qué pasa? Quiero volver a ver Lo probado a Guido Maestro Leonel Soy vlogger Aunque usted no lo cree Pero vení en la puerta del giro Sí Ah ok ¿Vas a girar como? Sí Con algún paso de electrónica Preparado ¿Listo? ¿Sabés que se se gira la vida? ¿Cómo es la puerta de giro? Puede ser A ver ¿Estás girando? Ahí va ¿Estás girando? ¿Estás girando? O sea gira todo Mirá las manos Mirá las manos como le giran Mirá las manos como le giran Bueno a ver A ver A ver Para hacer baile vlogger Le sale muy bien O sea lo está haciendo muy bien Ahora no sé ¿Qué es la puerta? Porque ¿Qué tiene que ver Puerta de giro con esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que girar? ¿Una batidora? Ahí va Una batidora Todo es giro Todo es en redondo Todo es en redondo Gira Mano Mano Mirá mirá las manos Mano Lo único que vale Es lo que gira Qué bueno eh A ver las manos de nuevo Disculpa Las manos Bueno eh Se hace ojo el baile Y mete algunos giros Como bueno Bueno Tengo girado Tengo girado Gíralo en él Gíralo en él Fuerte el aplauso Muy bien Muy bien Ahí está Gíralo en él Y mete un girito al fin El girito que mete al final Gíralo en él Fuerte el aplauso Muy bien Muy bien Gíralo en él No sé por qué He dejado de verlo Mala mía Pero bueno Nada Espero que Espero que le haya sacado Alguna que otra risa Este video Antes de terminar el video Quería recordarles Que bueno En la descripción Le voy a estar dejando El canal BofeGP3 Que sí Lo voy a spamear Hasta que llegue a los 100k Y ahí nunca más Así que no se preocupen Hagamos luz Llegar a los 100k Que estamos ahí Ya cerquita Ya cerquita Gente como siempre Dice mi querido dron Espero que este video Les haya hecho rey Que es lo más importante Y ahora sí Como siempre les digo yo Si les gustó No se olviden de dejar Su hermoso like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo video Les dejo mis redes sociales Acá abajo Twitter e Instagram Para que me sigan también Twitch No sé si lo voy a estar dejando ahora Pero twitch.tv Me quieren seguir ahí Estoy haciendo directos Casi todas las noches Ahora sí gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches Esto es complicado Mamá, mamá La escuela me dice ¿Por qué poder hacer?